Oiga, desde muy pequeñito, desde chavalillo, David entrena karate y logró convertirse en campeón de artes marciales mixtas. Eso sí, no dejó de lado su otra pasión, la medicina. De médico a ganador global de artes marciales mixtas. Así es la vida de David, un joven de 23 años que se desempeña como médico interno de pregrado en el Hospital General de Zona, número 68 en Tulpetlac, Estado de México. Desde los dos años ha practicado karate, un talento que trae la sangre. Desde muy pequeño he practicado artes marciales, desde muy chiquito entrené karate, de hecho mis papás son mis entrenadores, ellos son maestros de karate. Nosotros siempre hemos tratado de inculcarles a ellos que no existe la palabra no puedo, todo se puede realizar. Si tú tienes las ganas de hacerlo. Todos los días David tiene que dividir su tiempo entre el hospital y los entrenamientos a los cuales les dedica de 3 a 4 horas diarias. Esa ardua disciplina lo llevó a ser campeón en la categoría de 135 libras del combate global de artes marciales mixtas. Celebrado el 29 de mayo en Miami, Estados Unidos. Entrenando todos los días, todas las noches, o a veces vienes desvelado de una o muy cansado de otra. Entonces combinar las dos ha sido un poquito difícil, pero pues hasta ahorita lo hemos podido llevar. Quedé como campeón, le gané a los mexicanos que todos fueron excelentes. Y me tocó pelear contra el mejor de Estados Unidos que ha peleado en las ligas más grandes del mundo. Es un veterano, tenía 39 años. Su logro fue dedicado a todos los médicos mexicanos que estuvieron en la batalla frente al COVID-19. Los médicos siempre estuvieron ahí al frente, siempre combatiendo este nuevo virus. Y pues por eso se lo quise dedicar a todas las personas. Coronándose como ganador y esperando el oro en el torneo de World Kick Boxing Championship, le envía un mensaje a todos los jóvenes que tienen sueños por cumplir. Si lo querían hacer, solo era cuestión de que se decidieran y que empezaran a realizarlo, porque sí se puede. Con imágenes de Jesús Hernández, Tenediario Ken Auribe, Estado de México.